Y el anillo pa' cuándo Cuando tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos solos te juro no me falta nada Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Yo tengo millas de vuelos pa' viajar hasta Dubai Si mencionas el G5 Está parqueado en Hawái No creas tú que yo te estoy acosando Papi, el tiempo se te está acabando ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Remix ¿Y el anillo pa' cuándo? Buenas chicas Yes Buenas chicas Buenas chicas Buenas chicas Buenas chicas